hola a todos y a todas vamos a comenzar vamos a finalizar el año 2017 con tetris déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora habría que escoger un tipo de música vamos a escoger el nivel voy a empezar con el nivel 0 ahora ese es uno de los grandes clásicos que ha existido en los videojuegos y nada más y nada menos que el tetris es como una especie de rompecabezas un rompecabezas y lo hemos eliminado hemos hecho dos líneas dos sin dos sin gols el tetris trata más de que todo de eso aquí hay unas dobles y aquí viene el cubo una línea más listo necesitaré de esta línea hemos hecho otros dobles un single vamos a completar ocho líneas vamos a ver cuánto puedo durar otra línea y pasamos a nivel 1 ahora ya las figuras están verdes vamos a completar vamos a completar vamos a completar clap no la necesito la L el cubo eso parece una Z la letra z está claro cada vez se espera menos líneas, cada vez miren las líneas que uno quiere conectadas ese hueco grande lo dejo para para la línea, para una línea donde no me está llegando y si, llegó de una vez ya se ha bloqueado, pero la música que está escuchando ¿no creen? aquí viene el cubo ahora llega salín, bueno casi digo que llega en un mal momento, pero no una zeta y listo, otro single, espera, pongo pausa para bajarle un poquito el volumen listo, ya está ahora está demasiado alto el volumen ahora está todo relajado los niveles cambian de acuerdo al color tengo el presentimiento que vamos a hacer triple hemos hecho triple y a unir líneas un doble y hemos llegado a nivel 3 un triple esto se requiere mucha concentración vaya que aquí viene el cubo no se puede mover ni nada por el estilo hemos hecho un singles aquí al lado izquierdo como que se ven unas pocas posibilidades de las fichas y llega la la L invertida y ahí viene la otra L y y llegamos a nivel 4 rosado y azul nivel de rosado y azul aquí está viene el cubo la L invertida un palito aquí está esa sí es la L invertida bueno voy a tocar ponerlo ahí estamos haciendo muchos singles aquí viene una doble aquí viene una doble otra doble L hay figuras que se parecen a la letra L ese es ese juego se trata de calcular bien algunas figuras y toda la vaina aquí viene una doble aquí viene una doble justo a tiempo aunque sean solo simples pero hemos hecho 58 líneas y por confiado me pasa esto esperad esperad clau wow aquí viene ahora estamos en nivel 6 bueno algo se podrá hacer hay veces que llegan figuras que no necesitamos pero esa es la gracia del juego nos pone nos pone nos pone a prueba el ingenio aquí viene una doble aquí viene una simple la acabo de desperdiciar pero hemos hecho una simple una single otra single y una single también cada vez hago más singles que cualquier otra cosa acabo de cometer un gran error y también que me iba pero bueno aquí posiblemente vayas alguna doble otro cubo y vayas game over y vayas 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 hemos hecho un puntaje de de 9.829 está genial vamos a ver si se puede colocar mi nombre aquí no, parece que no se puede demasiado largo y listo, perfecto hemos completado el 1829 a pesar de llegar al nivel 6 y eso tiene mérito y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una en mis videos suscríbete a su video todos los días recortado el audio de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garby7A Poppik Hi Alex y Mati309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y que tengan un feliz año nuevo nos vamos nos vemos 2017 y vamos a darle la bienvenida mañana al año 2018 hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!